En Kiev, las barricadas de sacos, barreras antitanque y controles militares han transformado prácticamente todas las calles, incluida la conocida Plaza Maidán. Las tropas rusas están más alejadas del corazón de la capital, pero Kiev no baja la guardia. Sus habitantes desconfían de la promesa de Rusia de batirse en retirada y tampoco creen que vaya a reducir los ataques. En el caso de la guerra, los que no quieren de la guerra, los que no quieren de la guerra. Hay muchos de los escuelos, muchos de los entusias, muchos de los informes, así que aquí el pueblo no creen. En nuestra posición, creo que los que no quieren de la guerra y, скорее всего, nos deberían de derrubar a los mismos. Blat tiene 20 años y se ha quedado en Kiev como voluntario para proteger su barrio en el distrito de Shevchenko. Levantan pequeñas barricadas, velan por el cumplimiento del toque de queda y evitan saqueos y sabotajes. El Comprometo, el Comprometo. El comiso ruso de reducir drásticamente la actividad militar en torno a Kiev fue uno de los avances destacados de las negociaciones entre Ucrania y Rusia el pasado martes en Estambul.